La Biblia Allá viene el tiburón, el tiburón cómelo Allá viene el tiburón, el tiburón cómelo Ten cuidadito mi amor, que te coja el tiburón Ten cuidadito mi amor, que te coja el tiburón Cómeme a mi tiburón, ay tiburón cómelo No te comas a mi amor, cómeme a mi tiburón Cómeme a mi tiburón, ay tiburón cómelo No te comas a mi amor, cómeme a mi tiburón Oye, ¿y qué es lo que quiere el tiburón? Al tiburón hay que llenarlo, pero de ropa Viene bravo el tiburón, el tiburón cómelo Viene bravo el tiburón, el tiburón cómelo Ven pa' la playa mi amor, que te coja el tiburón Ven pa' la playa mi amor, que te coja el tiburón Cómeme a mi tiburón, ay tiburón cómelo No te comas a mi amor, cómeme a mi tiburón Cómeme a mi tiburón, cómeme a mi tiburón Ay tiburón cómelo, no te comas a mi amor Cómeme a mi tiburón Y llegó el momento del desorden A la cuenta de tres pies fuertes Una huya Uno, dos, tres ¡Sobronzo! ¡Sobronzo! Y se nos fue el tiburón Pa' los carnavales de Barranquilla Y fiesta de noviembre en Cartagena Pa' amanecer con ¡El Combo de las Estrellas!